Que aparezca la canción que nos llene el corazón Y no venga del dolor que Nazcajo aclamó Que coincidencias se dio, no son casualidades, ya no Y el momento sucedió, pese a mí, pese a vos Música viva, música amiga, música sin razón Musa etérea, diosa divina, haz tu aparición Que coincidencias se dio, no son casualidades, ya no Y el deseo se cumplió, justo para los dos Música viva, música activa, música sin razón Musa etérea, diosa divina, haz tu aparición Música mínima, música íntima, música sin razón Diosa etérea, santa Cecilia, haz tu aparición Santa Cecilia, haz tu aparición Haz tu aparición Diosa etérea, santa Cecilia, haz tu aparición Música Música Música